Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, en Chacala chicos vamos a dar un nuevo episodio de Just Cause 3 Así que nada, vamos a darle hace un tiempo que no juego, no he tenido nada de tiempo Es que quería que vaya para allá, pero la verdad que Para mí yo creo que más importante viene a ser Capturar sitios, yo creo O sea, para acceder a los lugares como más amplios, por decir así, necesitas al final capturar Si uno captura zonas, no vas a poder hacer nada, ¿ok? Esta es una misión Oh, bueno, ¿saben qué? Vamos a tomar las misiones Se voy a... Oh, eso sí dolió La idea es un poco agarrarnos del aire y llegar lo más rápido posible Vamos a hacer eso ahí arriba, no sé si se dieron cuenta, pero hay un helicóptero Vamos a tratar de llegar lo antes posible Vamos a... Un poco complicado a veces esto, este tema del gancho de... Agarrar un poco de vuelo es... O sea, hay que hacerlo bien Así que bueno, vamos a ver... Estaba pensando ahí como que en voz alta, pero justo me tocó hoy día que tomé Me robaron la billetera el día de ayer y justo hice los papeleos Y me toca el... justo que... Estaban malos los citófonos del departamento y los vinieron a arreglar justo el día que yo me tomé Me tomé el día para poder hacer esto, estos arreglillos Estamos súper bien cerca, la verdad Vamos a ver... La iris está aquí dando vueltas Entonces me faltan un par de metros No muchos Así que estamos súper bien Ahora no sé dónde será la verdad Probablemente por acá cerca Ahí justo agarré una boca, nada de viento Y ya hemos llegado al sitio Bueno, no, todavía no Este es como una especie Allá es Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué onda? Una vaca Vamos a ver La vaca de vino Mario, estoy aquí ¿Qué es eso tan importante? Mario ¿Dónde estás? No Ah, no Me han convertido en una vaca Solo el beso de un príncipe salvará a Murio Menos mal que no soy un príncipe Venga, besa mi cara de vaca No No No, Rico No 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 ¿Dónde estás? Dime dónde estás para matarte Solo un beso revelará la verdad Voy a matarte, joder Ha besado a la vaca, chicos Rico ha besado a la vaca Ya no eres mi mejor amigo No te enfades Estamos en el viñedo del que salía la reserva especial de Timúbelo Todo por Murio Lo siento, Rico Pero ha sido muy divertido Yo creo que voy a bajar un poco el volumen de la voz Está un poquito alto Está un poquito alto Has besado a una vaca Vamos a tirarlos De cualquier forma voy a matarte, Murio Entonces, pareciera que Quieren que alcance ese sitio de allá Que pareciera ser Sí, bueno Es un lugar Es una provincia Agarrada por el General este Generalísimo Y ahí se ve el misil y todo He visto un par de juegos Ya que salieron hace un buen tiempo Pero que me gustan Y que los voy a jugar definitivamente Una vez que acabe este Porque no me gusta ir saltándome O sea, jugando diferentes cosas Me gusta avanzar en un juego Y luego en otro Y así ir Yendo poco a poco Y fíjense que es como Una especie de aeropuerto Algo raro de ver La verdad Se fue a tirarme por una Un misil Tal vez un misil En la torre Sea un poco más fácil Y Siempre ha sido un poco difícil Saber Que es lo que Te toca matar o no Aunque Aunque bueno Igual puedes mirar Puedes mirar No Por un momento Si te dejan Mirar Eh Tengo gente Obviamente No pensé Que hubiera Pero Si se dan cuenta Me encantan las explosiones De este juego En serio Son hermosas Una maravilla Ah Mierda Entonces tengo Dos estrellas Y ahí Si tengo Que tirarme Con un Pequeño Misil Que Que Con que Crean No No Crean No le hizo Nada O sea Ya llegan Refuerzos Eso es genial Entonces Van a llegar autos Probablemente No quiero No quiero No quiero Ok Entonces Supuestamente Tengo que Llegar allá Es una pequeña ciudadela Aunque podría aprovechar este helicóptero Y irme un poco más allá Pero bueno, vamos a llegar acá ¿Qué es lo que quieren que haga? Oh, mierda No le pasó nada No puedo creer No es cualquier vino Es como el mar ¡Rico, por favor! ¡Me estás matando! ¡Ten más cuidado! No es cualquier vino ¡Crees que pilotaste magníficamente el avión! Y ahora, ¿el misil? ¡Yo nunca voy a montar en un misil! ¡Concha de su madre! ¡Nunca haré nada que mole ni le evitan queso! ¡Mierda! ¡Me quedan dos, cuatro, cinco, seis barriles! ¡Oh! ¡Hemos perdido demasiados barriles! Está complicado este tema Sinceramente, o sea ¿Cómo espera que no pierda barriles de vino si tengo Bombas a mi lado y un tipo que me está disparando? O sea No es cualquier vino Es como el Mario Frigo De las bebidas alcohólicas Bueno, me van a bombardear probablemente Creo que pilotaste magníficamente el avión Y ahora ¿El misil? O parecería que no Porque ya perdí las estrellas Así que todo va a quedar bien Se me cayó uno Estoy bien despacio porque se van a caer los barriles Esto es genial Muy bueno El general sabe de vinos Incluso están en barriles de madera y no en bidones de aceite ¿Qué tipo de bebida meten en bidones de aceite? Ah, la peor Lo aprendí por las malas Entonces Está un poquito complicado La misión es un poco estúpida Pero Supongo que es parte de ¿Qué pasó allá? Una explosión Guau ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? Se están chocando como si nada Desde ahí Esto todavía sigue tomado por los villanitos No me voy a adelantar Voy a esperar que avance solo Probablemente explote Les dije Probablemente explote Entonces Quiere que me meta Hacia allá Miren estos autos Qué bonitos Alcatraz Lleva los barriles A los rebeldes Bueno Ahí sí lo pude lograr Qué estupidez Que estupidez Guau Entonces Voy a aprovechar Esta oportunidad Para pedir un suministro Yo creo que Voy a aprovechar igual Gracias por ver a mi me gustan los helicópteros ya pero ese no dispara asi que vamos a elegir un un helicóptero yo creo que cae perfectamente un helicóptero lo que quería solamente eran las balas asi que ya lo tengo y lo que quería obviamente era solamente eso osea lo que pasa es que ahora se me hace mas facil le queda solamente una pierna aqui la central enviando refuerzos terrestres a la posicion no veo no veo otro helicóptero la verdad la 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 Se les va a explotar probablemente Les voy a esperar un poco Ahora voy a abrir acá Entonces me quedo con este helicóptero de todas maneras Aquí la central, petición recibida, refuerzos en camino Bueno voy a romper el cartel, la verdad que Me queda un cartel y me queda desactivar esos Esas mierdas Se acercan helicópteros, repito, se acercan helicópteros No he muerto, ojo todavía no muero Pero claro, tengo tantas estrellas que ahora si me van a buscar eternamente Fíjense ya el helicóptero cayó Uhhh Hijo de perra Esquivo la bala Tengo que disipar la alerta Ok, entonces voy a buscar el cartel que me falta Probablemente sea bueno que lo busque con ese helicóptero Si se dan cuenta no... Lo hemos perdido, a vuestros puestos Si se dan cuenta no se rompió, osea No se ha roto O no se ha roto, mejor dicho Entonces Podría utilizarlo yo creo, no? Está un poco herido pero... Estoy preparado Atacando al objetivo Todas las unidades a estas coordenadas Y no se lo que me falta Hay que conseguir No se ha roto No se ha roto ¡No se que es! Cese que no se ha roto ¡Pero no se ha roto! Fijate ¡Cuidado el cuarto de agosto! Sip! ¡Pero no se necesita caer! Wow! Necesito altura Necesito altura porque no sé dónde está el cartel Es raro que un cartel se esconda. No se esconde, pero que no sea visible por decirlo así Ahí hay otra cosa Ahora, ojo, la ciudad es más grande, así que podría ser que para este lado esté el cartel Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato Tal vez es ese Fíjense que la explosión es bastante grande Iniciando protocolo de búsqueda, encontrada al objetivo cuanto antes Entonces Proporcionando personal adicional en la ubicación ¿Dónde mierda está ese cartel? Búsqueda cancelada, objetivo fuera de la zona Y no lo logro ver, estamos ya casi con el tiempo de terminar el episodio La verdad, ve Ese no puede ser Ah, ya lo vi Fíjense ya Está en la entrada de la Puta ciudad Unidades, reunidos, informes de violencia en la zona Celdas de prisión ¿Por qué ir a tres celdas de prisión? Eso es A todas las unidades Restablecer contacto visual Voy a tener que ir para allá Este sí es bastante grande Fíjense causas De vación Tres celdas de prisión Y dos llamamientos O sea, que un huevo llame dos veces a la mierda Así que, que llame fácil Eso es simple En serio Pero Lo que no es simple O lo que no sé Las celdas de prisión Deberían estar acá Deberían estar acá ¿Qué es esto? Tres celdas de prisión Estas son las celdas Entonces voy a hackear estas cosas chicos Y ya vamos a acabar el episodio Porque ya estamos con Tiempo Tres celdas Tres celdas Entonces eso ya está listo. Y ahora vendría a ser lo que está ahí arriba, fíjense. Voy a pasarme un poco el tiempo del episodio para poder liberar esta ciudad. Porque la verdad que no me gusta dejar a medias las cosas. Y este es, tienes un tiempo estimado para poder liberar o desactivar estas mierdas. Así que hay que hacerlo lo más rápido posible. ¿Sabes? Me paso más tiempo en el aire que en el suelo. Ustedes lo he dicho. Y eso sería todo. Ahora solamente tengo que activar la campana, o sea, la bandera. Y estaríamos gobernando esta ciudad. Así que nada chicos, ya saben, suscríbanse, dejame a like, comenten abajo el video, compartan el canal. Apretan la campana arriba y los veo en un próximo episodio de Just Cause 3. Cuídense mucho. Bye.